Gracias por acompañarnos en estos dos días de actividades que vamos a tener aquí en San Carlos de Bariloche. Gracias a los amigos de Algra que nos acompañan, que han estado aquí armando todo esto para que nosotros podamos observar, mirar y ver cuál ha sido el trabajo y cómo fue el compromiso de muchos periodistas y de muchos fotógrafos en la Argentina en los momentos más oscuros, en los momentos más feos, en los momentos más tristes de la historia de nuestra Argentina. Celebramos 30 años de democracia y yo lo digo en todos lados, seguramente generaciones anteriores a la nuestra deben asistir en crédulo a estos 30 años de conmemoración de democracia. Porque en esta Argentina, en su historia tan castigada, tan maltratada por lo que nos ha pasado en la Argentina, por los distintos golpes, por las irrupciones, por la fuerza, lo que ha significado la cuerda de vidas de desaparecidos, de chicos secuestrados, y que cuando uno mira esta foto ve en reflejo la historia, cómo quedó para siempre en cada uno de estos cuadros. Y cada vez que lo miramos seguramente nos va a traer recuerdos y nos va a comprometer nuevamente en esa defensa irrestricta que tenemos que tener con la democracia. Si Maro es intendente, si tenemos concejales, si tenemos gobernador o si tenemos presidente, es porque tenemos democracia. Pero lo más importante no son ellos, lo más importante es que está la gente, que están los argentinos, que cada cuatro años, que viviendo en libertad, pueden elegir y pueden ser elegidos, pueden criticar y pueden apoyar, cada uno de su lugar y de su espacio, pero sabiendo que con nuestras acciones defendemos a la democracia. Hoy tenemos la Feria del Libro, recién me recordaba Marius, vamos rapidito porque estamos en la Feria del Libro acá también, venimos todos medio atrasados con las actividades, pero bueno, quiero decirles también que si tenemos Feria del Libro es porque tenemos democracia. en la época de la dictadura, los primeros que se quemaban eran los libros en esta Argentina. Decirles que cuando uno mira esto, esta foto, esta foto la sacó alguien, un fotógrafo, a quien le estaban apuntando con una pistola. Se podría haber apretado el gatillo y no estaría vivo. Pero está esta foto que nos muestra la crudeza, con la cual muchos, muchos pretendían vivir en un estado de sitio, pretendían vivir en un estado donde no hubiera libertad, donde no hubiera democracia. Hay una foto por ahí que aquí no la veo, pero que seguramente está colgada, y la van a ver ustedes, de un fotógrafo peleando con fuerza de seguridad, con un rollo en la mano, para que no le roben parte de esa historia negra que él había logrado allá atrás, que él había logrado captar en ese momento y en ese segundo. Y quien dice que tal vez ese rollo, que no lograron sacarle, alguna de esas fotos hoy estén siendo exhibidas aquí, en este recinto. Gracias. 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 Gracias.